Muy bien, bienvenidos a este segmento de entrevistas de diario Sonda, en este caso Sonda Noticias. Tenemos una visita muy especial. Primero, tenemos la visita de Daniela Castro, una conocida de la casa. Ella es secretaria de Investigación, Políticas, Industriales y Producción para la Defensa. Es así, Daniel. ¿Cómo estás, José? Bueno, bienvenida a Mida de la Casa. Muchas visitas justamente acá a Canal 35 a Sonda Noticias. Y hacía mucho que no venía, bueno, por producto también de la pandemia, aislamiento y la función en Buenos Aires. Así que estoy contenta de estar aquí. Y con mucho trabajo. Pero también tenemos otra visita muy especial y es el director de Fabricaciones Militares. Estamos hablando de Iván Durigón. Iván, bienvenido a Sonda Noticias y a San Juan. Bueno, gracias, José. La verdad que es un gusto poder visitar esta provincia. Y además acompañar a Daniela en esta recorrida. Además, porque venimos a anunciar algunas inversiones en nuestra unidad de negocio que se encuentra en San José de Hachal. Así que siempre es un gusto poder visitar San Juan. Bien, bueno, justamente acto que va a ser el día de mañana allí en Hachal, en esta sede que tiene Fabricaciones Militares. Pero ya vamos a estar hablando un poco de eso. Primero, Iván, contanos un poco sobre qué es Fabricaciones Militares. Porque por ahí la gente escucha nombrar, y más años anteriores con los conflictos que se pudieron haber llevado a cabo, qué es Fabricaciones Militares y por qué tiene tanta importancia en la Argentina y en la defensa. Bien. Bueno, Fabricaciones Militares, la verdad que es un año además particular para esta fábrica. Fabricaciones Militares este año está cumpliendo 80 años. Bien. Feliz cumpleaños. Gracias. Estamos sí con una serie de eventos para destacar. Digamos, es una de las empresas de la defensa creada por Sabio. Y la verdad que, bueno, tiene hoy distintas unidades en el interior del país. Tiene su sede central en Capital Federal. Tiene una sede en Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, donde se fabrican municiones y chalecos, y además de armas. Sí. Y chalecos son los que usan las fuerzas de seguridad para protección. Mirando. También tenemos una unidad en Villa María, que es donde fabrican pórboras y explosivos, en Río Tercero, donde estamos retomando la fábrica de vagones de carga, y donde está la planta química también, se producen distintos tipos de material químico. Sí. Y estamos en proceso de reapertura de azul, más allá además también, bueno, la de Hachal, como anunciaba antes, la fábrica de azul fue cerrada durante el gobierno de Macri, ahora estamos en proceso de reapertura. Y en Hachal estamos con una unidad que se dedica a dar servicios mineros, y donde tenemos serias y buenas expectativas sobre esta fábrica, por eso también es tan importante el anuncio que vamos a hacer mañana. Bien. ¿Y por qué es tan importante fabricaciones militares para la Argentina y para la defensa, específicamente? Y la verdad que, bueno, fabricaciones militares no solo ha sido el emblema de lo que tenía que ver con toda la fabricación para el armamento de las fuerzas, sino también que ha tenido mucho que ver con la soberanía y el desarrollo local. Uno imagina los años de creación y demás, contó con casi alrededor de entre 14 y 17 fábricas en todo el país, generó los primeros desarrollos de la industria cirúrgica nacional. Bueno, después tuvo altibajos en la última etapa durante el gobierno de Macri, y sufrió además lo que sufrió todo el territorio nacional con el tema del desguace y demás, y ahora estamos tratando de reactivarlas, son fábricas importantes, porque no solo proveen a las Fuerzas Armadas de equipamiento, sino que además tienden, como por ejemplo en Río Tercero, toda la industria química depende mucho de la producción de fabricaciones militares, estamos, como te decía, en la reactivación de vagones, y desarrollar nuevos productos, no solo para las Fuerzas de Seguridad, sino también para las Fuerzas Armadas. Tienden, vamos, una empresa que generan soberanía, hay una situación también, dejó de ser una dirección nacional para pasar a ser una sociedad del Estado, lo cual nos permite movernos con mucha más agilidad en lo que tiene que ver con el desarrollo regional y la interacción con los privados, y bueno, tenemos una fuerte apuesta en ese sentido, Daniela insiste en esas posibilidades, la verdad que estamos trabajando muy bien, y bueno, para mí es un honor poder trabajar con ella en este tema y con el Ministro Rossi, obviamente. Bien, y precisamente en Hachal, el trabajo está más relacionado con la minería. Sí, en Hachal es una unidad que presta servicios mineros con explosivos que fabrica la propia fábrica militar, ahí nosotros tenemos una, estamos haciendo una fuerte apuesta al desarrollo de nuevos productos, porque es un interés particular de esta gestión en desarrollar la industria minera, vemos como en mucha expectativa, digamos, así como se inició con Alto Hornos Apla, aquella primera fábrica militar, hoy me parece que el desarrollo de la minería genera fuertes expectativas, no solo a lo que tiene que ver con la soberanía, el desarrollo regional, sino además también con lo que tiene que ver la posibilidad de que el Estado se introduzca fuertemente en esa materia, y hace al rol fundamental de la defensa, ¿no? Exactamente. Daniela, es importante también recalcar cuánto es necesaria la investigación, la tecnología, el financiamiento en esta fábrica de militares, porque ya no es la misma fabricación militar de hace 10, 15, 20 años. O de sus orígenes hace 80, ¿no? Sí, es muy importante, el Ministerio de Defensa tiene, está en vísperas de que el Presidente de la Nación emita el decreto de la nueva directiva de política de defensa, de la defensa nacional, y en ese marco el Ministerio tiene una acción muy importante respecto de las áreas de ciencia, de tecnología y de industria para la defensa. Defensa tiene un complejo, un ecosistema, mejor dicho, de organismos que llevan adelante el desarrollo de conocimiento, investigaciones que incluye el Servicio Meteorológico, el Servicio de Higrografía Naval, el CITEDEF y el Instituto Geográfico Nacional, más las unidades, las direcciones puntualmente de investigación y desarrollo de las tres fuerzas y del Estado Mayor Conjunto. A su vez tenemos cuatro empresas de la defensa, la Fábrica Argentina de Aviones, fabricaciones militares, la constructora de viviendas de la Armada Cobiara, que realmente venimos trabajando fuertemente en poder impulsar, bueno, también el astillero Tandanor, poder impulsar la actividad que allí se desarrolla. Y acá es fundamental pensar que la soberanía en el siglo XXI es una soberanía que requiere de otras capacidades por parte de los Estados. Y sin lugar a duda, lo que agrega valor y potencia, eso es el desarrollo de conocimiento. Conocimiento argentino, conocimiento local, conocimiento para la soberanía nacional. Ese conocimiento traducido a la producción y ese es, José, el camino que ha marcado el Ministro Rossi y que diariamente trabajamos para transitar y concretar. Sí, es muy importante porque Argentina tiene un gran desarrollo científico, un gran desarrollo de investigación. Hubieron muchas fugas de cerebro, como se decía, en algún momento, pero hay que aprovechar esos investigadores y en este caso, más particularmente, hablando de fabricaciones militares. La tecnología, ¿cuánto ha aumentado, cuánto ha avanzado también en cuanto a la investigación? Las investigaciones militares, de hecho, firmó el año pasado convenio con el CONICET, que ustedes saben que es uno de los más importantes organismos de generación de conocimiento y de especialistas. Es así como estamos trabajando articuladamente en las distintas empresas de la defensa y con los propios organismos de desarrollo de investigación dentro del Ministerio de Defensa. Sí, sí, sí. Bueno, Iván, en cuanto a, vamos a la importancia específica de fabricaciones militares, esta firma de convenios, ¿en cuánto les ha ayudado, en cuánto les han mejorado para la tecnología? Sí, bueno, en el tema tecnológico nosotros, digamos, que viene al caso con el tema de CONICET y demás, nosotros estamos desarrollando lo que es una unidad de negocio específica que se llama FM Tech o FM Tecnología, que estamos, en principio es introducir a nuestros ya productos que elaboramos, en donde tenemos buena inserción en el mercado, digamos, es introducir la tecnología, me parece que eso es lo que se viene, el futuro, y una fabricación militar que tienda a mejorar tiene que ingresar en ese camino. Para eso, los convenios con distintas universidades, también con el CONICET y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la verdad que vemos ahí, digamos, no solo el producto que tiene que ver con la defensa, sino los productos que ya elaboramos, como los productos químicos, como los productos mineros, digamos, la posibilidad de introducir tecnología que nos permita a nosotros, no solo adquirir mayor capacidad, sino adquirir mayor conocimiento del trabajo que vamos a hacer. Hoy un Estado, digamos, un Estado, una empresa del Estado que no acceda al mercado con ese conocimiento, porque la empresa del Estado no accede solamente como para obtener ganancias, ¿no? Accede como para beneficiar al ciudadano de la zona, el cuidado del medio ambiente que es tan importante, digamos, accede en ese sentido. Y la verdad que hoy tener materia gris que aporten al desarrollo de esas posibilidades nos da otra calidad o otra forma de ingreso. Estamos con mucha expectativa, digo, yo siempre destaco, tenemos a la Secretaria que insiste mucho con el tema de la Ciencia y Tecnología, además ella insiste mucho con el tema minero también por pertenecer a la provincia. Es una apasionada y está bueno poder trabajar con ella de esa manera. Fabricaciones militares, si bien con algunas dificultades iniciales, por el desfinanciamiento, por la falta de inversiones en su momento, hoy se está poniendo a la altura de las circunstancias y el apoyo del Ministro Rossi en ese sentido es incondicionado. Exactamente. Daniela, muchos de los Estados parten de investigaciones militares, investigaciones de defensa, para luego aplicarlas al resto de la producción, digamos, esto también se puede tomar como ejemplo para trasladarlo a Argentina. Es así, es así y es así en nuestra gestión. Han habido también periodos históricos importantes en la Argentina en esa materia y en ese sentido y por otra parte hoy estamos fortaleciendo ese esquema de trabajo donde por un lado se genera conocimiento y por otro lado se pone en práctica. Bueno, Iván lo decía respecto de fabricaciones militares, pero también ocurre con la fábrica argentina de aviones que está desarrollando un nuevo avión, el IA 100 Malvina. Bueno, en el caso de fabricaciones también se está trabajando con mejoras en procesos, en productos, en calidad. Bueno, la verdad que hay una expectativa importante y una acción muy concreta donde los sectores del conocimiento interactúan con los sectores productivos. También hay que decir que tenemos un trabajo muy mancomunado con el Ministerio de Producción de la Nación, también vinculadas a la Secretaría de Minería de la Nación, que tenemos otro sanjuanino, Alberto Hensel. Hemos tenido varias reuniones pensando en el futuro. Hoy, el presente y sobre todo el primer año de trabajo de nuestra gestión ha tenido que ver con poder organizar, con poder retomar el camino del trabajo, de la acción. Nosotros encontramos sobre todo fabricaciones militares con despidos, dificultades en pagos, proveedores, en stock, etcétera. Muy complejo, lo mismo con los organismos casi desfinanciados. Hoy tenemos el FONDEF, que es el Fondo Nacional de la Defensa, una ley que en su momento presentó el Ministro Rossi, que en aquel momento era diputado. Bueno, yo también como legisladora, como exlegisladora, en aquel momento pude votar la aprobación de esa ley. Y esa ley permite escalonadamente un porcentaje por año, que, como te digo, escalonadamente va subiendo para el requipamiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso va a implicar una serie de proyectos, algunos de corto plazo, otros de mediano y otros de largo plazo, donde anualmente se van a llevar adelante inversiones. Y donde las empresas de la defensa interactúan con los requerimientos, necesidades de la fuerza y con la generación de conocimiento, no solo del propio sistema de ciencia y tecnología que tiene Defensa, sino también con el resto del sistema científico, tecnológico y productivo de nuestro país. Sí, a eso también se le puede sumar esta ley que fue aprobada hace poco, que es el financiamiento para la ciencia y la tecnología, que también se adecua a Defensa. Totalmente. Bueno, sabés que trabajamos mucho en aquella ley, en aquel momento yo era presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, lamentablemente éramos opositores y no podíamos contar con el número para que la Comisión de Presupuestos lo tratara, recordá que había media ascensión, pero este año se aprobó la ley y es muy importante para nuestro país. Entonces, digo, como síntesis de esto, ¿qué es lo importante? Que hay una serie de avances institucionales que tiene que ver con sancionar leyes que empiezan a acompañar esta visión de la Argentina de pie, de la reconstrucción de la Argentina y una Argentina que, a pesar de las dificultades de la pandemia, sigue mirando su presente y su futuro y proyectándose hacia eso. Hay cosas que se pueden lograr más rápidamente y otras que demandan mayor esfuerzo y mayores tiempos, pero tenemos claro el camino a transitar y, bueno, defensa y la política de defensa está en ese sentido. Hoy la soberanía hay que pensarla en clave del siglo XXI y pensarla en clave del siglo XXI es pensarla en clave de conocimiento, de producción, de acción, de articulación. Bien. Iván, en parte de la entrevista remarcabas, y antes también lo remarcábamos, este desfinanciamiento, estas complicaciones que tuvieron en el gobierno de Macri en 2019, incluso antes también, ¿cómo fue ese trabajo, cómo fue trabajar ante esa situación hoy con un cambio, evidentemente, bueno, hace poco has asumido, pero bueno, hoy con un cambio en cuanto al financiamiento? Y, mirá, la verdad, hay dos temas en los cuales hicimos hincapié y que un poco allá por, digo yo, enero del año pasado, nosotros terminamos asumiendo en febrero por el decreto presidencial del 2020 y hablábamos, sí habíamos trabajado durante todo enero con Daniela y con el ministro para ver cómo encarábamos este nuevo proceso de fabricaciones militares y uno era encarar, volver, fabricaciones militares en cada lugar donde estaba instalada tenía una fuerte impronta de pertenencia, ¿no? Es decir, y se había perdido esa impronta, había quedado casi desgastada. A mí me pasaba que el año pasado cuando vinimos a San Juan, subimos a la mina para ver las situaciones en las que estaban los trabajadores y demás y decíamos, parecíamos los niños pobres de la mina porque veía a los trabajadores sin el equipamiento necesario, con la ropa que no era la adecuada, bueno, eso lo fuimos cambiando, empezar a ver al trabajador darle pertenencia y después trabajar fuertemente con los gobiernos locales, digamos, con el gobierno provincial, con el gobierno local de Hachal y empezar a discutir si dentro del ministerio la verdad que cuando uno, digamos, tiene que desarrollar, donde sabe que los presupuestos son escasos, lo que tiene que hacer es llevar buenos proyectos. Ahí trabajamos fuertemente, por eso digo, esta inversión que se hace sobre cambiar la herramienta porque eran necesarias, digamos, estábamos trabajando con camiones que estaban vencidos, ya había que modificarlo el año pasado con las camionetas y bueno, todo eso generó que los nuevos proyectos, acompañado obviamente desde la Secretaría, pudiéramos generar alguna divisa que nos permita a nosotros con mucho ingenio reinvertirla para poder llevar adelante estas inversiones que vamos a anunciar mañana, específicamente Hachal, pero que cada una de las unidades de fabricación de militares enclavadas en el territorio nacional van a tener la posibilidad durante este año, la verdad que la pandemia ha venido a demorar toda esta situación, pero eso no quiere decir que no seguimos trabajando y bueno, hemos logrado muy buenos convenios, muy buenas posibilidades, hemos logrado también incrementar nuestros clientes, hemos mejorado la relación con nuestros clientes y sí, mucho tiene que ver esto de la interacción y lo que decía Daniela con el Ministerio de Producción, hemos logrado a través del esquema de licencias no automáticas y destacar nuestros productos, ahí sí nos mejoró, primero la relación con interno y después la relación hacia clientes y proveedores, eso ha generado que hoy Fabricaciones esté mucho mejor ubicada que en el momento que asumimos. Bien, y en cuanto a los anuncios, ya que se van a dar el día de mañana precisamente en Hachal, justamente de hecho por eso tu visita, se entregan camiones hacia la sede de Hachal y hay más anuncios. Sí, va a haber más anuncios. Sí, tres camiones. Todos los tres camiones, nosotros eran cinco camionetas que estaban, el año pasado entregamos que eran para el servicio minero, hoy son tres camiones con la última tecnología, la verdad que estamos muy contentos y hemos logrado hacer una muy buena adquisición, además de fondos que tienen que ver con infraestructura propia de la planta de Hachal, cuando habíamos hecho un relevamiento de las necesidades y vimos y estamos tendiendo a, Hachal tenía una semidependencia de Villa María porque era donde se hacía el producto inicial que el explosivo que después termina, su terminación se hace aquí en Hachal para poder llevarlo a la mina, eso vamos a lograr, vamos a identificar a Hachal como una unidad independiente, eso va a generar mayor cantidad de mano de obra, va a generar mayor independencia a Hachal y va a generar mayor, por lo menos la intención es lograr un enclave mucho más fuerte dentro de lo que es la provincia de San Juan y obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la minería. Y eso, ¿cuándo empezaría a ocurrir esa independencia por parte de la sede de Hachal para empezar a aumentar la mano de obra? Bueno, ahí viene por sociedad del Estado, la sociedad del Estado tiene algunas obligaciones, nosotros compartimos lo que tiene que ver con la sindicatura, la sindicatura nos está pidiendo algunas cuestiones formales que nos permitan llevar el esquema adelante, así que estamos trabajando juntamente con los síndicos para ver, esperemos que sea lo más pronto posible. Esta pregunta no solo que me la hacen ustedes, sino que Daniela me la hace cada vez que nos juntamos. Ah, la presión, la presión. No, no, de ninguna manera. Está bueno que me lo pregunte, así que Daniela no me lo va a volver a preguntar en estos días, pero sí, estamos trabajando juntamente porque obviamente necesita de una decisión del directorio y lo que nos están pidiendo es que como eso va a implicar una independencia económica, una independencia jurídica también, nos están pidiendo que hagamos un buen armado para hacerlo, digamos, para que la formalidad no solo quede en el anuncio, sino que efectivamente Hachal se transforme en una unidad más de negocios para fabricaciones militares. Además con la expectativa que tenemos, el servicio minero, como decía, tanto el presidente de la Nación como el ministro han destacado la necesidad de una empresa nacional y nosotros queremos que Fabricaciones Militares sea esa empresa nacional del desarrollo minero. Sí, y ¿cuánta es la inversión que ustedes han hecho para Hachal específicamente? No solo con los camiones, digamos, ahí, bueno, los camiones tienen una individualidad, no tengo bien el dato porque armaba el global, digamos, pero ese en millones es muy importante y esperemos que, digamos, no quisiera limitarme al tema de camiones, sino lo que estaba pidiendo era ver en infraestructura y hay algunas otras cositas que mañana... Que mañana, hasta mañana. Hay cosas que las va a anunciar el ministro, por eso... Si te digo lo del dinero se va a quedar en evidencia cuál va a ser el esquema del anuncio mañana, así que seguramente, pero es una inversión muy importante para lo que tiene que ver con Fabricaciones Militares, por el esfuerzo que eso implica, el esfuerzo presupuestario y una inversión muy importante para la zona también y la provincia toda, ¿no? Bien, bien. Daniela, ya por último para finalizar, como legisladora, diputada, también haber luchado mucho con respecto a lo que sucedió en el ARA San Juan, bueno, se está llevando un juicio interno, en esta semana se va a conocer cuánto es la pena que le tocaría a estos responsables. Sí, hay una instancia interna que es el Comité de Guerra y, por otra parte, el juicio en la justicia y a su vez, en términos legislativos, hace muy pocos días se sancionó una ley reparatoria para los familiares de esos 44 tripulantes. Entonces, creo que todas esas acciones, desde los distintos poderes del Estado y desde las distintas responsabilidades, son un camino que, sin lugar a duda, esas familias no les devuelve su familiar, pero sí es necesario que se haga justicia y sí es necesario, y por eso la importancia de esta ley, para los familiares como un modo de reparación para esas hijas, para esos hijos, para esas esposas, esposos. Bien, bueno, Daniela, muchas gracias por venir, Iván, también muchas gracias por venir por la visita a San Juan y esperaremos entonces mañana los anuncios del Ministro Agustín Rossi también y ustedes justamente allí en Hachal para esta gran inversión que se ha dado en la sede provincial. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.